¡Vamos entonces! ¡Que empiece la batalla! Haberme entregado tanto a ti ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Oh, no! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo ¡Ya no! Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a esa mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Diviértete, fue difícil de entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Estoy cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Diviértete y borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a esa mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¡Infiel! Fue difícil de entender que ya no me querías ¡Qué buenos, qué buenos! ¡Wow! ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui creyendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Ah! 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 ¡Ah!